Cuando tu novia te dice que está embarazada No digas mamadas Mary Jane Amigos, si este video te saca una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Y recuerda que si lo haces tu crunch te hará caso Yo que tú lo hacía No digas mamadas Mary Jane ¿Ya están tronando cohetes en la calle? Peter, es tu tío Ben en la esquina No digas mamadas Mary Jane Cuando la profesora te dice que reprobaste el semestre No digas mamadas Mary Jane ¿Desde cuándo sonríes en las fotos? Desde que terminé contigo No digas mamadas Mary Jane Eres tan agradable Ojalá pudiera encontrar un chico como tú Yo soy un chico como yo Sí, pero que no sea feo No digas mamadas Mary Jane Invertí todo mi dinero en dólares de Alaska Peter, no existen los dólares de Alaska No digas mamadas Mary Jane ¿Qué pedo? Cuando hablo en clase y la profe me escucha ¿Qué dijiste wey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás wey ¿Qué dijiste wey? Nada Martín, nada No, no, a ver dime El morro del Oxxo está bien pendejo Me cobró dos veces y no se dio cuenta Estúpido Bruto, idiota, estúpido Retardado, mongórico, animal Imbécil, bastardo Cuando ves al wey Que te robaba los colores en la escuela Pinche viejo ratero eh Yo digo que lo metamos en una combi Lo madriamos y lo encueremos Ya señor Rosa tan violento ¿Te quieres que te encuere entonces yo a ti wey? ¿Qué? ¿Quieres que te encuere? ¿Que te desvista? Cuando tienes natación en clases virtuales Después de una zumba A zumbarse 10 tacos Golosa ¿Cuén invitas a tu novia al cine ¿Y ves que lleva vestido? Ludovico tengo que decirte algo ¿Qué? No tengo ropa interior Ya puedes estudiar la licenciatura en memes Mi momento ha llegado El poste de luz en mi barrio ¡Salió ver! El poste de luz en Dubái Chale me humilló ¿Por qué tiene los ojos en las orejas? Porque le dijeron ¿Viste el audio que te mandé? ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Cuando te dicen que la sirena Era por un sismo Y no por la purga ¿Y tú ya le diste un machetazo a tu vecino? ¡Ay cabrón! Flores Su arreglo ya fue entregado ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico No, ahí no es ¡Ya valió madre! ¿Ella no es? No, no es ella Es enfrente, del otro lado ¡Sos pendejo! ¡Yo te elijo! Cuando el maestro dice Que hoy verán una película Pero el proyector no funciona ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder Gente, ¿qué es Pac? Mándenme ejemplos Por favor ¡Oh, qué buena frase! ¡Anótala Mario Hugo! Gwen, besa a tu compa Besándose con otra morra Que no es su novia Te lo suplico Si me delatas Voy a perderlo todo But ¿Recuerdas que su novia Era tu crush? Lo hubieras pensado antes Nunca, neta Nunca hable Apoyo feliz A las 3 de la mañana Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María ¿Por? Está cerrado ¡Qué cómico! Rap de mudos ¿Qué? ¡No mames! El de la izquierda Dejó al otro sin palabras Mi paro favorita Fue cuando le dijo Mano, manita, mano Y dice ¡Wow, qué magia! ¡Qué talento de este chavo! ¿Tacos con salsa verde O salsa roja? Peter Soy vegana No digas mamadas Mary Jane Gwen, tu ex te dice Que te extraña No digas mamadas Mary Jane Me gustan tus memes La traigo muerta Au, ¿en serio? Sí, hace reír a mi novio No digas mamadas Mary Jane Mi cara cuando La chica que me gusta me dice A mí no me gustan los de cara bonita Ni los que tienen cuerpazo Me gustan así como tú No digas mamadas Mary Jane Mientras tanto En un perfil Licenciado Joaquín Edad 56 años Nacionalidad Oaxaca Sexo Siempre Bésame cabrón Bésame hombre hermoso Burder King Aquí tú eres el rey Que buen servicio Gwen, ves que tu profe está guapo Y en tu barrio hace calor Mi tanque de agua Me derrito Me derrito Me derrito Me derrito Cuando pierdes un meme En la sección de noticias Pero recuerdas Quien lo compartió Y entras a su perfil Para rastrearlo Disparando a los estereotipos de belleza Si así gordita rompo corazones Imagínate si voy al gimnasio Rompes todas las máquinas Pium, pium Amor, te tatuas mi culo Si amor Cuando Cuando tengas Ay, está bueno Me mame Me pasé de puto Me mame Leo cabezas A ver qué dice esta Imbécil, te crees muy gracioso Perro entrenado apaga la luz Saca las medias de su dueño Y le lleva comida Ay, yo quiero un perro así A ver ¿Por qué no eres como ese perro? Idiota Ok, anota su número A ver, dímelo Dos cuarenta Siete cero Tres veintiocho Dos cuarenta Siete cero Tres veintiocho Ok, mañana la llamo ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Increíble Adolescente afirmó Quedar embarazada de un pez Esa cosa no obedece las leyes de la física De un pez cuezón Nunca te rindas Lucha por tus sueños La neta ya me prendí Oiga señor, cálmese Cuando me toque exponer Y se me olvida la cartulina El profe Ay, pero como eres pendejo ¿Qué pendejo estás? No manches carnal ¿Por qué tú? Oye amor No tengo dinero para llevarte a cenar Amor, no te preocupes Yo salgo con otro No digas mamadas Mary Jane ¿Por qué me cuelgas? Se cortó la llamada ¿Te llamó el otro o qué? Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda coño Tú eres el otro No digas mamadas Mary Jane Estudié mucho para el examen de mañana Peter El examen fue hoy No digas mamadas Mary Jane Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Miren, Mema Jota, no ves que es un filtro ¡Suscríbete al canal!